Aquí están las rosas. Como lleva de botones esta rosal. Así se dan los botones de bonitos aquí en las rosales. Aquí le llena el florero a la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe 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 ¿Este ya no va a dar veto? ¿Ese y ese? ¿Lo vas a quitar? No ¿Cuántos años ve todo esto va a durar? ¿Eh? ¿15? ¿Son seguros? Se los garantizaron para 15 ¿Eso es lo que... No, pero los vamos a durar ¿Cincuenta? No ¿Amarrar? ¿Eso mi nieto ya lo va a oír? Pues va a quedar grabado ¿Sí? Aquí No, quién sabe, todavía estás entero, Juan Todavía Está re alto aquí Pues aquí, Juan, ando haciendo Aquí estoy haciendo aquí este trabajo, pero qué bonito se debe, es aquí el Cerro de García, mira Aquí andamos en San Luis, Atlan, Jalisco Aquí andamos, ya que quiera ver la laguna, Juan, aquí nomás se sube arriba con una silla, una caguama Como ahorita que está en la silla, vamos a traer una silla, vamos a traer una silla, así mero, Ricardo Te voy a sacar a ti, Ricardo ¿Aquí también? Ahí Pues cómo ve, Ricardo, la trabajada No te... ¿Eh? Yo estoy medio miedoso para la altura ¿Estaba alto? ¿Estaba alto o ahí, pues allá? No, güey, pues allá se aplastó en mi casa también un día y dijiste para que no te vayas a caer Me voy a cajear No, no, sí, es que la cajeada Pero ellos le saben, de todos modos Y písale No, o sea, Dios, que ya que no está acá de buen rato, Ricardo Estaba, pues, nueva la casa, pues, ya apenas la habían arreglado y con estas fallas La mía quería tener los fuegos fundidos, el aguacero mendigo Y luego, el pinche... el pebrón, como se llama Beto, estaba desconectado ¿Dónde apretaron las mendigas? La viga es al jacuzzi Hay que tener cuidado, güey, para ver más o menos el de 3, señor Pues aquí está el nuevo San Luis, Ricardo No, las vigas como quieras, las mangueras, como chingaron cable Ricardo, este es el nuevo San Luis, ¿aquí como ves? Sí, era normal, aquí está Sí, puede ser como dos pisos para allá Suena difícil, ¿qué hay que hacer? No, no, ya no puedes ni decir nada, ya, ¿qué dices? ¿Qué puedes hacer? Bueno, pues, bueno, empezado con el espacio, ya como que ya no está bien Allá van a pura quemazón ¿Verdad que son muchos labores para un maestro? Sí Sí, andan los muchachos, con ver que se llama Que no le gana No, no, ya no, ya no, ya no al fin No, no, ya no, ya no, ya no No, ya no, ya no, ya no, ya no ¡Verdad que suena cierapa? Yo alemán, псión se alemán Aquí va quedando el techo. Pero van a tener problemas en un buen tiempo. Aquí su amigo, un nuevo Sandicho de Atlán. Mostrándoles aquí lo que andamos haciendo. Necesario aquí en la casa. Otra vuelta para acá Álvaro. Ahí es. Siéntalo. Se lo andaba entregando a la red. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Ahí está. Ahí está. Ya la media. Ahora es pura letra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.